Pagando voy por la vida Nos va recorriendo el mundo Si quieren que se los digan Yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada A mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Violando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme No más un puño de tierra Ahí se acaba el odio La presunción Todo se acaba Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo Yo sé que la vida es corta El día que yo me muera No voy a llevarme nada No más un puño de tierra Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme No más un puño de tierra Ya llegó